Música Todos unidos formando un solo cuerpo Un pueblo que en la Pascua nació Miembros de Cristo de sangre redimidos Iglesia peregrina de Dios Vive en nosotros la fuerza del Espíritu Que el Hijo desde el Padre envió Él nos empuja, nos guía y alimenta Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra semilla de otro reino Somos testimonio de amor Paz para las guerras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Paz entre las guerras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la paz y la esperanza Que colma nuestro corazón de fe y de alegría Estén con todos ustedes Un saludo muy cordial para todos en este día Bienvenidos hermanos y hermanas a la Eucaristía Celebramos la Pascua del Señor Somos invitados a escuchar la palabra Y a partir juntos el pan de la vida Cada uno allí donde se encuentre Vinculado con nosotros espiritualmente Ponga aquí en este altar Todas sus intenciones Oramos por la vida Y las intenciones de Adela Zamora Y también por la resurrección a la vida eterna De Carolina Marín Suárez Unidos a Hilda Suárez De María del Carmen Velázquez Mario Vallejo Héctor Mario Vallejo Unidos a su familia De Renato Lopera Ana Ruth Patiño Y de Yanira Puerta Unidos a la familia Patiño Y de Aleida de Jesús Fernández Otálvaro Vicente Fernández Y Ana Rita Otálvaro Unidos a la familia Henao Fernández Preparémonos hermanos y hermanas A celebrar dignamente El misterio del amor de Dios Manifestado en Cristo Jesús Pidiéndole al Padre Que nos conceda La gracia de la reconciliación Y de la paz Señor Ten misericordia de nosotros Hemos pecado contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y a nos su salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad 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 Ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Alabemos y bendigamos a nuestro Dios, diciendo todos, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, Tú que te has dignado redimirnos, y has querido hacernos hijos tuyos. Míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Isaías. Digan a los inquietos, sean fuertes, no teman, he aquí su Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y lo salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un siervo, y cantará la lengua del mudo. Porque han brotado aguas en el desierto, y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. Palabra de Dios. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba alma mía al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba alma mía al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad. Alaba alma mía al Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no mezclen la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la aceptación de personas. Supongan que en su asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento. Si ustedes atienden al que lleva el traje de lujo y le dicen, tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le dicen, tú quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo y a mis pies. ¿No están haciendo discriminaciones entre ustedes y convirtiéndose en jueces de criterios iniguos? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo, como ricos en la fe, y herederos del reino, que prometió a los que aman? Palabra de Dios. Yo creo en la Palabra de Dios. Yo creo en la Palabra de Dios. Yo creo en la Palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dejando Jesús el territorio de Tiro Pasó por Sidón, camino del mar de Galilea Atravesando la Decapolis Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar Y le piden que le imponga las manos Él, apartándolo de la gente a solas Le metió los dedos en los oídos Y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo Suspiró y le dijo Etetá, esto es, ábrete Y al momento se le abrieron los ojos, los oídos y la lengua también Se soltó y pudo hablar correctamente Él les mandó que no lo dijeran a nadie Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia Lo proclamaban ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Hay unos detalles de este hermoso texto del Evangelio Que acabo de proclamarles que tal vez pasan desapercibidos Porque pueden parecer simplemente una anotación literaria Del evangelista para poder ubicar, en este caso La curación de este sordo que apenas podía hablar Y esos dos detalles están al comienzo y al final En primer lugar aparecen mencionadas unas regiones Tiro, Sidón y la de Cápolis Que era un grupo de diez pequeñas ciudades Que estaban muy cerca del pueblo de Israel Pero que no pertenecían lo mismo que Tiro y Sidón A lo que llamamos nosotros la Tierra Santa Tanto Tiro como Sidón y la de Cápolis Son territorio pagano, gentil De personas que no confiesan al Dios vivo y verdadero De personas que no rigen su vida por la ley de Moisés De aquellos que según la mentalidad de los judíos Están excluidos de la salvación Y es muy interesante que aparezcan mencionadas Porque yo creo que aquí hay un gran mensaje Que nosotros debemos acoger Y es que la presencia de Jesús en estos territorios Nos está demostrando que Dios ha venido para todos Que como decía la carta del apóstol Santiago Y ahí hay una relación muy interesante Ante nuestro Dios, el Dios de Jesús El Dios que es Padre del amor infinito No hace acepción de personas Para Dios no hay puros e impuros Dignos e indignos Miembros de un pueblo elegido Y los otros viviendo en la oscuridad del paganismo Para Dios unos no son hijos y otros sí Esas divisiones, esas discriminaciones Esas segregaciones son humanas No son de Dios Y lastimosamente nosotros nos hemos amparado en Dios Para ese tipo de comportamiento Donde vamos sacando del corazón Algunas personas por distintos motivos Algunos que puedan ser de alguna forma explicables Pero ninguno justificable Hoy deberíamos aprender De este comportamiento de Jesús A tener un corazón amplio Grande, acogedor, inclusivo Un corazón donde todos quepan Un corazón donde haya amor Incluso para aquellos que consideramos Indignos o no merecedores De nuestro cariño y de nuestra ayuda Ver a Jesús en estas tierras Ver a Jesús proclamando La llegada del reino de Dios Donde al parecer No podría nunca llegar Dios A menos de que estas personas Se convirtieran a la fe verdadera Ver a Jesús liberando, curando Dignificando, restableciendo La vida de las personas Donde era impensable Según la mentalidad judía Que Dios pudiera llegar Nos está demostrando Lo grande e infinito Del amor de Dios por la humanidad Y como quienes nos llamamos sus hijos Y nos reconocemos discípulos Somos capaces también De ensanchar el corazón Para que ningún ser humano Se quede por fuera De nuestro cariño Yo estoy convencido hermanos y hermanas Que en una sociedad De discriminaciones De segregaciones De separaciones y divisiones Donde hacemos todo lo contrario A lo que recomienda El apóstol Santiago Y vivimos de acepción de personas Incluso en nombre de la religión Tenemos que convertirnos A esta nueva manera de ser Y de pensar Que nos propone Jesús Pienso como en nuestro país Todavía hay segregaciones De tipo racial Hay segregaciones De tipo sexual Político Económico Social Como nosotros vamos Como a partir de perfiles Seleccionando las personas Que consideramos dignas De nuestro cariño De nuestro afecto De nuestra ayuda De nuestro servicio Vamos como pidiendo La hoja de vida Para poder determinar A quien amar O a quien no amar A quien tenderle la mano O a quien no Y esto que denuncia El apóstol Santiago Se convierte también En un imperativo Para nosotros Es inconciliable La fe en Jesucristo Y la segregación La discriminación La acepción de personas Todos caben Porque Dios El Padre bueno Ha venido para todos Y la segunda gran lección Que podemos sacar De este texto Es como Jesús le pide A la gente Que no hable Que no cuente Lo que ha ocurrido Con este sordo Que ha recuperado La escucha Y que ha sido También recuperado En el habla Que no se lo digan A nadie La pregunta que uno Se puede hacer Es y por qué no ¿Por qué corremos El riesgo De confundir a Jesús Simplemente Con un taumaturgo Y un curador Como uno que ha venido A resolvernos Los problemas Como uno Al que vamos a buscar En nuestras emergencias En nuestras dificultades En nuestras crisis Pero no como aquel Que ha venido A revelarnos A Dios Para que podamos Encontrar Salvación Y vida eterna Jesús no quiere Simplemente La popularidad De un pueblo Que lo aclama Porque cura enfermos Porque hace oír A los sordos Y hace hablar A los mudos Jesús quiere Una opción Fundamental De fe Con una absoluta Sinceridad Capaz de reconocer Quién es Él Y no confundirlo Con algún tipo De Mesías Que sólo ha venido De manera mágica A resolver Los problemas De la vida Y este No se lo digan A nadie Porque hay que Continuar el camino Porque hay que Llegar hasta la cruz Porque hay que Entender que Él Ha venido A entregar la vida No simplemente A presentarse Como aquel Que puede Resolver Aquella dificultad Que nosotros No alcanzamos A saldar Es la única Posibilidad De un seguimiento Serio Sólo en la cruz Entenderemos Qué tipo de Mesías Es Jesús Sólo cuando Lo veamos Amarnos Al extremo Podremos Comprender Lo que nos Ha revelado De Dios Sólo cuando Nos adhiramos A Él Y a su Proyecto De vida Su estilo De vida Si podremos Declarar Que Él es El Mesías El Hijo Del Dios Vivo Cualquier otra Proclamación Anticipada Es arriesgada Por eso Por eso Muchos De los Que ahora Pregonaban Por todas Partes Lo que había Hecho Con este Sordo Que apenas Podía hablar Al curarlo Y todos Admirados Y sobrecogidos Por lo que Ha ocurrido Dejaron De seguirlo Porque se Sintieron Defraudados Porque las Exigencias De su Palabra Fueron Tan grandes Que no Fueron Capaces De acogerlas Porque la Propuesta Que Él Traía No era Simplemente Estar Para Aguardar Milagros Y prodigios Sino que Estaba Implicando La vida Y no Todos Estaban Dispuestos A esto Por eso Hay que Tener Mucho Cuidado Cuando Estamos Con Jesús No se Trata De un Simple Mago Que resuelve Cosas O de Un curandero Que arregla Enfermedades Dolencias Y achaques O de Uno Que con Poderes Sobrenaturales Nos va Preparando El escenario Para que No tengamos Dificultades O nos va Ahorrando Sufrimientos En la Vida Estamos Delante De Aquel Que ha Venido A traer Desde Dios Su amor Y en Este Seguimiento De Jesús Entonces Nos hacemos Exigentes En la Propuesta Del Evangelio Que implica La vida Y que Va Más Allá De simples Milagros Prodigios O portentos Solamente Cuando seamos Capaces De comprender La verdadera Identidad De Jesús El Hijo Del Dios Vivo Que ha venido A entregar La vida Por amor Por amor Entonces Si podremos Decir con Alegría Quien es Y con Toda Seguridad Ya no se nos Pedirá Que nos Callemos Sino por El contrario Que proclamemos Hasta El confín De la tierra Que en Que en Jesús Nos ha visitado Dios Así sea Profecemos Profecemos Está sentado A la derecha De la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Lleno de confianza En el amor De Dios Presentémosle Nuestras intenciones Y las unimos A los dones Del pan Y del vino Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Tu cuerpo Y sangre Señor Tu cuerpo Y sangre Señor Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Oremos Oremos Oh Dios, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por nosotros. Por eso te alabamos y glorificamos y con los ángeles y santos proclamamos tu fidelidad diciendo. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo. Santo, 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 Santifiques por el mismo Espíritu estos dones y los conviertas en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo la víspera de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Del mismo modo terminada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de nuestra reconciliación, proclamamos la obra de tu amor y te pedimos que el Espíritu Santo nos congreguen la unidad de una sola familia. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de Cristo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y nuestro Obispo Ricardo. Que todos los miembros de la iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres para mostrarles el camino de la salvación. Acuérdate, Señor, de las intenciones de Adela, también de quienes han muerto, especialmente Carolina, María del Carmen, Mario, Héctor Mario, Renato, Ana Ruth de Yanira, Aleida de Jesús, Vicente y Ana Rita. Cuya fe sólo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de alegría, porque tenemos un Padre bueno, que no hace excepción de personas, le decimos lleno de confianza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que bebes y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, y danos la paz, oye Señor, ten piedad, y danos la paz, y danos la paz, y danos la paz, y danos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo, él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Donde hay caridad de amor, allí es al Señor. Allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan. Los hermanos compartiendo, en amor y en unidad. Nos reúne la presencia, y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria, y la entrega de su amor. Donde hay caridad de amor, allí es al Señor. Allí es al Señor. Donde hay caridad de amor, allí es al Señor. Allí es al Señor, invitados a la mesa, y al banquete del Señor. Donde hay caridad de amor, recordamos su mandato, de vivir en el amor. Como hulgamos en el cuerpo, y en la sangre que nos da. Donde hay caridad, y también en el hermano, si lo amamos, es verdad. Donde hay caridad de amor, allí es al Señor. Donde hay caridad de amor, allí es al Señor. Oremos. Con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo, alimentas y vivificas a tus fieles. Concédenos que estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo, que merezcamos participar siempre de su vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor, pueden estar en paz. Demos gracias a Dios. María, gracia plena. María, gracia plena. María, gracia plena. Ave, ave, dominus. Dominus secum. Venedicta tu inulieribus. Venedictus. Venedictus. Venedictus, fructus, benetris, Venedictus, benetris, benetrisum, yguesus. Ave María